Otro día, ya quedó el cargador como le habíamos comentado Aquí está, aquí tiene el botón para que quede prendido y empecé a cargar Ya colocamos el tanque, ya la guardamos, ya salió el sol Ya dejó a llover Y el único detalle es que en toda la instalación que hicimos La batería se le bajó, la vamos a poner a cargar Porque si ven, pues ya aquí ya no da la marcha Así que pues vamos a esperar el cargador Y hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video Esta vez le traigo pues una mala noticia Tenemos todo esto que compramos Este, preguntarán para que es Compramos este, filtro muy económico Le vamos a, compramos unos cables de bujía Compramos aceite, refrigerante Preguntarán para que es y por qué será la mala noticia Pero es que esta vez nos tocó que la moto se descompuso Yo pensé que era, este, en el video anterior Yo pensé que era la batería que se había descargado Pero en realidad no era En el video anterior le había mostrado lo que le habíamos puesto a la moto Que fue un portocelular Pero nos da la idea que no fue eso Sino fue un detalle eléctrico que hubo Fue lo que es una pieza que se llama selenoide Y pues de este lado le voy a mostrar la moto En cómo quedó la moto Esta es nuestra motocicleta Está toda desarmada Está toda desarmada Porque, este, le vamos a limpiar igual lo que es el motor Le sacamos lo que es el anticongelante Quitamos el tanque Vamos a, quitamos igual el carburador Vamos a cambiar los cables Como le había comentado Los cables de que son de las bujías Le vamos a cambiar el aceite Porque le tiramos el aceite Y de este lado es la pieza más cabrona Esta es la pieza que vamos a pedir por internet Si lo ven, está sulfatado O, más bien, está quemado Y esta es la pieza que es el arranque de la moto Tuve un pequeño problema Que la gasolina de la moto se bajó para el motor Estuve platicando con un amigo Que es especialista de Shadow Me estuvo diciendo que a las motos A las Honda Shadow Es el problema que le pasa en las motos carburadas Se calza la aguja Tenemos igual el carburador Ya, aparte, ya se lo sacamos Vamos a sacar otro video Sobre explicando específicamente Lo del carburador Pero, pues, este video Nada más le quería hacer algo rápido Y recalcarle de que, pues Esto fue lo que nos pasó ahorita Vamos a recuperar La vamos a reparar En sí, no son unos daños muy Muy complicados Hasta ahorita, pues, vimos que Que era normal Lo que le había pasado No es algo que Que del otro mundo Que nos va a afectar mucho Y, pues, quería decirle Que igual, gracias a ustedes Ya somos ya 550 suscriptores Gracias por el apoyo Y le quiero mandar un saludo A todas esas personas Que están suscritos Igual, y le quiero decir Que se suscriban Porque más del 80% Que ven los videos No están suscritos Y amigos Espero que les guste este video Nos vamos a despedir Con unas imágenes De la moto Que próximamente Vamos a estar de vuelta Con nuevos videos Así que Suscríbete Comparte Y Buena vida Bye Gracias por ver el video Gracias por ver el video.